¿Qué tal amigos del apostadero? Como siempre un gusto recibirlos en nuestros 16 años de trayectoria del Centro de Estudios Balísticos Rosario. En esta ocasión nos ocuparemos de las balas Dundun y el derecho humanitario. Rusia en ese momento quería ocupar parte de la India que tenían los ingleses. Entonces en ese momento en Inglaterra se usaba el 303 British como arma de dotación. Y una punta ojival encamisada, la MK3. Esa punta ojival encamisada, a la velocidad que iba, atravesaba el cuerpo humano y el tipo seguía con capacidad de producir daño. Sobre todo cuando lo agarraban los Sikhs ahí en la India, en el norte de la India, el tipo seguía luchando durante mucho tiempo. Entonces a un oficial inglés que estaba en un arsenal, en una localidad cerca de Calcuta, Dundun, se le ocurrió agarrar la punta en función de que un sargento viejo cazador de África le decía que él le había dado buen resultado y perfora la punta. Y así se definía la bala Dundun. Los rusos aprovecharon esa situación y en una reunión en San Petersburgo, de todos los países, no era la Haya en ese momento, sino en una reunión de los países beligerantes de ese momento, plantearon que eran balas inhumanas. Porque producían un daño excesivo. Que estaba prohibido a todos los firmantes del tratado de San Petersburgo utilizar ese tipo de bala. Por supuesto, todos las se iban usando, como siempre. Y después, la convención de la Haya, cuando se forma la convención de la Haya, toma ese escrito de la reunión de San Petersburgo y lo hace suyo, cambiando un poco el esquema, pero básicamente era lo mismo. Es decir, todas las municiones, punta hueca, son declaradas no humanitarias. Pero eso es para países en conflicto. O sea, eso es una guerra entre países en conflicto. Porque se asume de que el Ejército no pretende matar a la otra persona. Lo que pretende es incapacitarlo, producir herida, generar gastos, porque a esa persona la tienen que atender dos o tres más. Entonces, hay una logística atrás que no necesita detenerlo como sí lo necesita un agente de seguridad. Son conceptos totalmente distintos. ¿Entienden? Por eso la mayoría de los países desarrollados han adoptado la munición punta hueca por los dos motivos. Primero, porque produce una mayor probabilidad de detener al delincuente. Y segundo, fundamentalmente, porque reduce la probabilidad de herir a un tercero inocente. Pero siempre hablando de probabilidad, nunca puedo asegurar nada. Ni en un caso ni en el otro. Para todos aquellos interesados en nuestros cursos, les recordamos que en forma permanente se encuentran abiertas las inscripciones de Mecánico Armelo, con un sistema de cursado al alcance de todos los interesados. También, todos los cursos a iniciarse durante el año 2021, referidos a la formación de peritos auxiliares en procesos judiciales, peritos en armamento, peritos en informática forense y también peritos en pirotecnia. No dejen de comunicarse a través de nuestros puntos de contacto www.cesbarrosario.com.ar info arroba cesbarrosario.com.ar y también a través de Facebook o Instagram. De esta manera, y deseándoles felices fiestas y un próspero 2021, nos despedimos hasta un próximo encuentro.